¡El amor del Pequeño Gigante! ¡Marcando el... ¡Producciones Yanaguara! Tú me haces falta, te extraño, tanto mi amor, espero tu llamada vida mía Tú me haces falta, te extraño, tanto mi amor, espero tu llamada vida mía ¿Por qué no me llamas? ¿Por qué no me buscas tú? Es lo que te piden en mi corazoncito ¿Por qué no me llamas? ¿Por qué no me buscas tú? Es lo que te piden en mi corazoncito ¡Producciones Yanaguara! Desde hace tiempo te espero, tanto mi amor, espero tu regreso, vida mía Desde hace tiempo te espero, tanto mi amor, espero tu regreso, vida mía ¿Por qué no regresas? ¿Por qué no me buscas tú? Es lo que te piden en mi corazoncito ¿Por qué no regresas? ¿Por qué no regresas? ¿Por qué no me buscas tú? Es lo que te piden en mi corazoncito 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 Siento en mi corazoncito Es lo que te piden en mi corazoncito ¡Mira cómo baila! ¡Mira cómo goza! ¡Qué bonito! ¡Salud, salud! ¡Salud! ¡Para las amigas viñegas! ¡Eso! ¡Eso, sí! Envenenado estoy Envenenado por tu traición Envenenado mi corazón Agonizando ya va a morir Tantas promesas, tanta pasión ¿Cómo has podido mentirme así? El conocimiento del amor Un gran castillo me contraí La derrumbada sin compasión Por tu traición que se marchitó El jardincito de nuestro amor Por tus mentiras se marchitó Envenenado mi corazón Agonizando ya va a morir Tantas promesas, tanta pasión ¿Cómo has podido mentirme así? Producción es Yanaguara Producción es Yanaguara La mala hierba La mala hierba Poderá votarlo ya Sobre la arena ¡Fuera, fueca! Si es que retoña Retoñará Pero ya nunca florecerá ¡Chau, chau, 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 ch ¡Muchas gracias a la familia Bolívar!